Claros y firmísimos propósitos nos traen hoy aquí, en la Plaza Mayor de la Ciudad de la Santísima Trinidad y a la vela de la Catedral Metropolitana, frente a la apostasía planificada y sistemática, frente a la impiedad, al sacrilegio y a la blasfemia, nosotros hemos venido a lanzar cuatro consignas hacia los cuatro puntos cardinales. La primera, vamos a renovar enfáticamente las promesas del bautismo. La segunda, vamos a desagraviar a nuestro Señor Jesucristo y a su Santa Madre, porque ellos han sido y son en primer lugar los agraviados y no una supuesta sensibilidad religiosa genérica y subjetiva. Tercera consigna, vamos a proclamar el credo artículo por artículo, símbolo de la fe. Y cuarta consigna, vamos a dar testimonio de la verdad oportuna e inoportunamente, hablando sí, sí, no, no, sabiendo que si nosotros callamos, tendrían que hablar las piedras. Vamos a gritar desde los tejados, porque creemos que la voluntad de Dios es la máxima voluntad posible y no puede ser sustituida por ninguna otra, porque no queremos que el día de mañana se someta a votaciones del Congreso, la existencia o la inexistencia de Dios. Dios no está en debate, Dios es indebatible, Dios existe. La Iglesia Católica es la única verdadera. Fuera de la Iglesia no hay salvación y el que lo niega se condena. ¿Le gusta o le disgusta al mundo escuchar estas verdades? Hemos elegido para este testimonio un día especialísimo, el día de la natividad de nuestra señora. Hablando de esta fiesta, San Ildefonso de Toledo, decía que ella había traído un gran júbilo y un gran gozo a todo el mundo y que se cumplieron entonces las palabras del salmista, se alegraron los cielos y las tierras todas. Pero agrega San Ildefonso que ante este misterio de la natividad de María Santísima a nosotros nos corresponde un doble sentimiento y un obsequio. El doble sentimiento es el de gratitud y el de alegría. Pero el obsequio es el obsequio de acercarnos a la gracia, de acercarnos no sólo individualmente, sino socialmente, colectivamente, patrióticamente. Queremos restituirle la patria a María Santísima y María Santísima la patria, porque de ella es la patria. La patria, cuando Juan Pablo II estuvo en Luján el 13 de noviembre de 1998, le pidió expresamente a María Santísima, cuida al pueblo argentino, haz que levante permanentemente su mirada al cielo allí, donde los colores de su bandera se confunden con los colores de tu manto inmaculado. Por eso hemos elegido este día de la natividad de María Santísima, para hacerle este obsequio en la promesa de restituirle la patria. Pues entonces, vamos a saludar a María Santísima, con ese saludo hispano, criollo y gaucho, con que hasta el día de hoy, orgullosamente, la saluda a nuestros paisanos. ¡Ave María es purísima! ¡Sin pecado en su vida! ¡Ave María es purísima! ¡Sin pecado en su vida! Y cuando lleguemos a nuestras casas, por modestas que no sean, no se olviden de colocar en el frente aquella vieja compra que dice, no traspase este portal quien no jure por su vida, ser María concebida, ¡Sin pecado original! ¡Somos la coalición argentina Fidelidad Católica! ¡Y este es nuestro modo de presentarnos! ¡Fieles a Cristo Rey, a María Reina y a la Patria Católica! ¡No me van a permitir, puesto que para eso nos hemos congregado, me van a permitir que nos deje algunas reflexiones, porque no quisiéramos que el contenido de esta reunión se confundiera. Primera reflexión, están profundamente equivocados los enemigos, ellos creen que son victimarios, no les alcanza, son víctimas, son víctimas de odios, de rencor, de resentimiento, que inspiran más lástima que rabia, han hecho de la política un capítulo de la psiquiatría, no nos inspiran temor, a lo sumo desprecio, pero rogamos por ellos, ponimos por ellos, y nos instamos a su conversión, porque ese odio, ya se nota que nos está anulando y nos está atrofiando, se equivocan los enemigos, son menos de los que creen, son más víctimas que victimarios, y se equivocan los enemigos, cuando creen que pueden borrar el sacramento del bautismo, como quien borra un trámite burocrático, el bautismo es un sacramento, es indeneble, no se puede borrar, podrán ir parroquia por parroquia, con escribanos públicos, todo lo que se ata en la tierra, es desatado en el cielo, lo que se desata en la tierra, es desatado en el cielo, por cada alma que se bautiza aquí en la tierra, Dios escribe esa alma en el cielo, y allí en el cielo no las puede borrar nadie, no hay ningún estado laicista que pueda borrar el bautismo escrito por Dios en los cielos. Y se equivocan los enemigos, cuando creen que pueden pararnos con amenazas, ¡A Jesucristo no lo para nadie! La sangre de cristianos, es semilla de nuevos cristianos, decía Tertuliano, la sangre martirial es semilla de cristianos, por eso, y su ignorancia, y a pesar de ellos mismos, no saben que nos dan la razón cuando blasfeman, sí, la única iglesia que ilumina es la nuestra, es la católica, apostólica y romana, porque es la verdadera, porque tiene el fuego incandescente e irrefragable de nuestro Señor Jesucristo. La única iglesia que ilumina es la que arde, porque la nuestra arde con esa llama de amor viva, que tiernamente llena de mi alma al más profundo centro, como dice don Juan de la Cruz, nos dan la razón aún cuando blasfeman, la única iglesia que ilumina es la de Cristo, porque fue Cristo el que dijo que venía a traer el fuego sobre la tierra, y como quisiera que estuviera ardiendo. cuando se equivocan los enemigos cuando creen que nos asustan las persecuciones, les contestaremos parafraseando a José María Pemán, todo el odio reunido nos podrá encontrar un río en la empresa sana de esta tierra de esta tierra que aún tiene los plantes, de aldeanas que a la hora de parida se van a agrar al río. Es inútil apóstata, es inútil la incina de cruces de maderas, puede barrer los campos y los heredos. Nuestra cruz es el cruce de dos puros anhelos y no tiene volumen donde poderla herir. Nuestra cruz no es de piedras ni de leño, nuestra cruz es de idea y geometría, de anhelo y poesía y es inviolable como el sueño y es inmortal como la alegoría. Basta soñarla, basta con un trazo de espíritu de luz. Cuando exista un suspiro y un abrazo existirá la cruz y aquí, aquí existe el suspiro y el abrazo, aquí existe la cruz, la cruz permanece mientras el mundo cambia. Apóstatas, deicinas, tendrán que terminar repitiendo como Juliano el apóstata lanzando la lanza a los cielos. Venciste Galileo, venciste Jesucristo, Cristo vence. ¡Viva Cristo! ¡Viva Cristo! Segunda reflexión, la doctrina social de la Iglesia desde siempre, si se quiere, desde los tiempos de Bonifacio VIII con la encíclica Unan Santan, la Iglesia de Jesucristo siempre ha enseñado que debe existir una concordia entre el Estado y la Iglesia, entre la Iglesia y el Estado, una concordia, una convergencia, una recurrencia al servicio del bien común de la patria. Pero esto supone que el Estado no puede aprobar ostensible e insolentemente políticas como las que promueven del aborto o la contramatura o la insensatez de la ideología del género o el sometimiento al imperialismo internacional del dinero que decía Pío XI y que es lo que está ocurriendo en nuestros días. El Estado, dice Liva y Gacelazar, tiene que ser el ministerio de Dios sobre la tierra para asegurar el bien común. El Estado debe ser una persona de bien tan fuerte que no necesita ser violento. Pero entonces el Estado deja de ser el ministerio de Dios sobre la tierra para convertirse en el azote de Dios. Somos nosotros los primeros que queremos separarnos de ese Estado. No somos una facción de piqueteros que hemos venido a pedir subsidios al Estado. Hemos venido a decirle al Estado que somos nosotros los que nos queremos separar de esas políticas progresas que están llevando a cabo. Si quieren quedarse con la plata que se la queden el mayor tesoro que tenemos es el reino de los cielos pero que no nos engañen que no nos mentan esto no se llama ahorro se llama odio odio un cristi odio a Cristo a la iglesia a la fe que no nos mentan si quieren quedarse con la plata que se la queden nosotros seguiremos repitiendo con León Blois orgullosamente que siempre hemos vivido en la indigencia con periodos de pobreza siempre resultará bueno a la iglesia convertirse en mendigo en mendigo de lo absoluto decía Blois y aún en mendigo de las cosas terrenas no nos asusta la pobreza riqueza es nada tener y todo bien disponer con entera libertad decía Alfonso el sabio y lo enseña la sagrada escritura en los libros del eclesiástico dichoso el varón que no corre tras el oro pero insisto que no nos mientan que se queden con la plata que quieran pero que no cuenten con un solo centavo católico para pervertir con sus políticas extactares a nuestros hijos y aún sentados catentos allá por eso y si mañana si mañana alguien le dice a mi hijo o a mi nieto que se puede autoexpresivir mujer o lo contrario pues yo los invito a cada uno de ustedes a que sea autoexpresiva el general José de San Martín y que castigan a la feña como es la castigada o la lámina la lengua con un mierda de nuestro amigo si quieren se pueden seguir repartiendo los bolsos a nosotros que su Cristo nos manda ir con las alforcas vacías que de para ellos la ruta de los dineros K o M o de las consonantes coimeras que quieran nosotros no tenemos ninguna ruta del dinero tenemos el camino que va del alfa de Omea y de Jesucristo no cambiamos ese camino por ninguna otra ruta no podrán quitarnos nada si no nos quitan la añadidura según ellos creen que eso es lo importante a nosotros no nos importa la añadidura sino el reino de Dios y su justicia y el reino de Dios y su justicia no nos lo pueden quitar los inúmeros Pichetto Berlinski o Rubinstein la Argentina nació católica y seguirá siendo católica a pesar de los pesares y vamos a una tercera reflexión los católicos no somos pacifistas somos pacíficos no somos budistas ni gandianos no nos despedimos con oración si ya ridículas elevándolas al yin y al yang nosotros leemos en Salterio que dice que con el Dios de los ejércitos asaltamos las murallas pero que no se confundan los enemigos nosotros también sabemos distinguir entre enemigos privados y enemigos públicos entre los tijeren y micus frente al enemigo privado el que nos ofende y agravia personalmente frente a ese estamos dispuestos a colocar la otra mejilla y de hecho ya la venimos colocando todos los que estamos acá padeciendo ataques agravios y injurias y anónimamente pero no estamos permitidos no nos está permitido y no estamos nosotros dispuestos a permitir que quieran atacar la otra mejilla de la verdad del riesgo de la belleza de María Santísima y de nuestro Señor Jesucristo frente a los enemigos públicos estamos obligados a reaccionar existe el deber cristiano de la lucha existe la obligación de liberar el buen combate existe la necesidad y la perentoriedad de hacer de la vida una milicia porque la vida del hombre es milicia sobre la tierra advertimos entonces advertimos y no amenazamos pero la advertencia tiene su peso si siguen los ataques a los templos si siguen los ataques a las instituciones católicas no nos vamos a quedar cruzados de brazos vamos a reaccionar milmente vamos a reaccionar desesperadamente el Papa Pío XII dice que cuando un pueblo no reacciona ante las manos de los criminales públicos deja de ser cristiano y se convierte en cómplice de ese crimen por eso no podemos dejarle las manos libres a los criminales nos asiste el deber y el derecho de reaccionar como se han reaccionado en varios lugares del país en San Juan por ejemplo o en La Rioja o aquí en Buenos Aires o en Córdoba a todos esos jóvenes brillosos y valerosos que han reaccionado nosotros queremos homenajearnos con palabras de Marechal sean a paz el agua de tu día y el vino de tu noche pero si no justicia te llamas una guerra seguirás tu buen casco y empujarás la lanza y verterás tu sangre y la demotrofina una rigurosa economía la tierra se alimenta con la sangre del justo y con la del injusto se curga sabiamente que nadie se confunda no vamos a permitir que nos sigan atacando los templos la nación católica existe a ver si se entera el señor Luis Anata y esos pseudo intelectuales de la inteligencia que vienen aquí a nuestra tierra a llevarse los dineros malabellos la nación argentina católica apostólica y romana existe en mejores tiempos esto lo dijo la mismísima conferencia episcopal argentina el 15 de marzo de 1959 cuando dijo católico es el origen la raíz y la esencia de ser argentino cuando tanto quiere decir que conspirar contra lo católico es traicionar a la patria Dios la fundó sobre la tierra dice Bernardo para que fuera soportable su castigo Dios la fundó sobre la tierra para que hubiera menos llanto y menos luto para que hubiera menos hambre y menos frío y esa patria católica a pesar de los pesares existe tiene razón Bocos cuando nos dice yo sé que en todas partes hay semillas de tus claros varones aguardando surcos de gestaciones maravillas pues entonces luchamos por la patria católica pero que nadie se confunda tampoco la iglesia que nosotros reivindicamos como institución fundante de la patria no es la iglesia llena de meretrices y prostituidas esa iglesia somos nosotros los católicos los primeros que venimos a desenmascarar o denunciar y a protestar no somos defensores del indefendible no somos cándidos ni inocentes sabemos perfectamente que es lo que está pasando en la iglesia pero la iglesia no es ese rostro lleno de lunares la iglesia no es solamente esa meretriz que con razón decían los padres cuando la veían rota ultrajada la iglesia es una santa católica y apostólica y esa iglesia tiene el deber y el derecho de educar al pueblo argentino tiene el deber y el derecho de hacer oír su magistrado su voz y su cátedra católicos argentinos vamos a sacarnos de encima de una vez por todas los temores las cobardías las ruindades las poquedades las pusilanimidades vamos a sacarnos de encima el sentimiento de inferioridad y de culpa que nos quieren inculcar vamos a hacerle caso de una vez por todas al Papa Sampio X que nos pedía instaurar todo en Cristo vamos a escuchar ese magisterio prolongado de San Pío X que tuvo lugar cuando el Papa Juan Pablo II dijo no temáis abrir de par en par las puertas a Cristo abrir a su potestad salvador a las puertas de los estados vamos a ser obedientes a este magisterio que nos pide la instauración de todas las cosas de la patria en Cristo vamos a irnos de aquí después de renovar nuestras promesas antismales y de rezar el credo con una certeza antigua y renovada argentinos católicos no tengáis miedo a nada ni a nadie excepto a Dios ningún temor ni a nada ni a nadie vayamos con esta certeza Cristo vence Cristo reina Cristo impera viva Cristo rey viva Cristo rey viva 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 la ría reina viva viva la ría reina viva viva la patria viva viva la patria viva arriba Argentina católica viva nos envuelan a nadie ahora vamos a rezar el credo como decían su acto en un coloquio en una roja en una roja satanás a los gritos vamos a ir Gracias.